Otra vez Matan Pelek parece que no podrá venir a la selección nacional de Guatemala. Esta vez las razones son cada vez más desconocidas, porque hay distintas versiones. Y en este video profundizaremos todos los detalles de lo que está pasando con Matan Pelek. ¿Estará en Copa Oro o no estará en Copa Oro? Acá en Fútbol Get Sal te contaremos la verdad y todos los detalles sin censura de lo que está pasando con Matan Pelek. Comenzamos con este video. Bueno pues señoras y señores, todo esto arrancó desde el día de ayer, cuando el medio de comunicación Ciudad Deportiva sacaba información mencionando de que el equipo Japo del Petah Tigba, actual equipo de Matan Pelek, no prestaría al jugador Matan Pelek para la Copa Oro, únicamente para los partidos amistosos. Por lo cual aquí se empezaba a armar revuelo. Otra vez un equipo en donde está Matan Pelek no quiere prestar al jugador Marlon Samuel Pelek. Otra vez arrancó la novela. Sin embargo había bastantes contradicciones en esta información. Porque primero, ¿por qué un equipo profesional habría de negarse a prestar un jugador en una fecha FIFA? Recordemos de que por un jugador seleccionado, los equipos cobran cierto dinero. Así que yo creo que si yo fuera un equipo de fútbol, yo preferiría cobrar ese dinero por prestar al jugador a que me pongan una multa por no prestar al jugador y que honestamente no me sirve de nada tener al jugador en estos momentos porque ni siquiera tengo actividad. Había muchas contradicciones, sin embargo al ser un medio de prestigio como ellos lo mencionan, en donde venden credibilidad, muchas personas creyeron esta información. Posteriormente saldría Matan Pelek a aclarar la situación mencionando lo siguiente en sus historias de Instagram. Hola a todos, quiero aclarar un poco las cosas y presentarlas tal y como son. Mi equipo me suelta si me dicen que venga a jugar en la selección, pero nadie de la federación me ha hablado y eso está perfectamente bien. Es el fútbol y el bien del equipo antes que mi bien personal, porque el equipo nacional es lo primero. Quiero desearle todo el éxito al equipo y hacernos sentir orgullosos. Los quiero mucho, vamos Guatemala. Después de este comunicado de Matan Pelek quedan más claras las cosas. La federación no se ha comunicado con el jugador para llamarlo y Luis Fernando Antena parece que no está interesado en convocar al jugador. O al menos puede ser de que todavía no lo ha contactado porque la convocatoria final parece que va a salir hasta cuando finalicen todos los partidos amistosos. Sin embargo de nuevo Ciudad Deportiva brindó más detalles los cuales estaremos viendo y veremos si son fidedignos. El cuerpo técnico de la selección conoció que el torneo para Pelek termina hasta el 15 de julio y consideran que no estará disponible para la Copa Oro por la competencia de su club. Es evidente que con la venida de Aaron Herrera a selección, el cuerpo técnico se incline más por el jugador de la MLS que por Marlon Pelek. Lo ideal sería tratar la manera de tener todo el material humano disponible y así tendremos más variantes para los amistosos y para la Copa Oro. Ahora quiero resaltar puntualmente esto. ¿Tiene actividad realmente el Japoel Petah Tigba como mencionan que dice el cuerpo técnico y también como dice Ciudad Deportiva? La verdad, lamento decirles esto, pero no. No tiene actividad el Japoel Petah Tigba. Bueno, si tienen una. En el zoológico de Israel, ¿les parece que esa es una actividad seria y formal a la cual deba participar Matan Pelek en vez de la Copa Oro? Me parece que no es lo adecuado y debemos de ser honestos con lo que está pasando. La realidad es más que sencilla y no hay que pintarla de colores. Hay que pintarla tal y como es con su escala de grises. Y es que lo cierto es que Luis Fernando Dena desde hace mucho tiempo no está interesado en Matan Pelek y se ha visto en las distintas convocatorias en las cuales ha estado. No se ha acoplado bien al esquema de Dena. Y esto no es culpa de Luis Fernando Dena y tampoco es culpa del jugador. Sencillamente no se dieron sus tiempos adecuados y las veces que no ha podido estar con la selección nacional de Guatemala ha perjudicado ciertamente a que sea más tomado en cuenta Matan Pelek. Ya que siempre que se le convoca hay más de algún conflicto. Tenemos primero el ejemplo cómodo cuando no lo prestó su anterior equipo. Y por supuesto tenemos el ejemplo cuando estaba lesionado y terminó que era por una boda. Así que ciertamente comprendemos el por qué es un poquito difícil convocar a Matan Pelek. Aún así me parecería un desacierto total en no convocar a este futbolista. Aunque si bien es cierto que no sería la baja más importante de la selección guatemalteca y que Guatemala puede sobrevivir sin Matan Pelek, lo cierto es de que se deben tener a todos los elementos posibles. Y creo yo que Luis Fernando Tena no debe cometer el error de no tener a Matan Pelek en la Copa Oro. Así que acá en Fútbol Quetzal hacemos de verdad la invitación a que Luis Fernando Tena pueda tratar de convocar a Matan Pelek si esto es posible. Y por supuesto si el jugador cumple su palabra. Ya que Matan Pelek está diciendo de que él está esperando el llamado de Federación. Pues que Federación se comunique con Matan Pelek y que venga Matan Pelek sin ninguna excusa. Yo, en mi opinión personal, considero de que hay un problema con el horario que manejan tanto Federación Nacional de Fútbol de Guatemala como el jugador el cual está en Israel. La diferencia de horario, obviamente la diferencia de cultura, afecta muchísimo. Y esto puede hacer que no se pongan de acuerdo. Pero la Federación Nacional tiene que actuar rápido. Y Luis Fernando Tena tiene que actuar rápido y convocar al jugador si es que lo desea. Y si no desea al jugador, pues será Luis Fernando Tena el que tenga que aclarar por qué no quiere al jugador Matan Pelek en su selección. En mi opinión personal, considero que hay mejoras laterales que Matan Pelek y hay muchos que lo pueden superar. Considero que el zurdito González es mejor lateral que Matan Pelek. Considero que Aaron Herrera, obviamente, es mejor lateral que Matan Pelek. Considero que en Selección Nacional, y ojo aclaro esto, en Selección Nacional, José Morales ha sido mejor que Matan Pelek. ¿Por qué? No sé si se recuerdan, pero el gol contra Guayana, la asistencia la hace José Alfredo Morales a Rubio Rubín. Entonces, yo considero que en ciertos aspectos podemos considerar de que hay personas que están por arriba que Matan Pelek. Entonces, tampoco sería un sacrilegio si no se le convoca. Pero, también hay que tener variantes. Considero que jugadores como Steven Robles, que vienen saliendo de una lesión, no están por encima que Matan Pelek. Jugadores como José Ardon, que la verdad es un jugador que promete mucho, que tiene mucho nivel en antigua GFC, pero que aún no es ese jugador para ser titular en Selección Matamalteca, podría ser perfectamente suplantado por Matan Pelek. O incluso José Morales, que a veces es irregular como municipal, pero que, insisto, en Selección le cambia totalmente la cara, yo creo que podría ser reemplazado por Matan Pelek. Pero, para mí, yo lo digo así, aunque para mí Matan Pelek no es el mejor lateral, no está por encima de muchos jugadores, incluso que están en la Liga Nacional de Guatemala, deberían ser tomados en cuenta para ampliar las opciones dentro del combinado guatemalteco. Este video está patrocinado por Construye con Moisés, el mejor canal de remodelación de casas americanas, apoya a Fútbol Quetzal, así que suscríbete a su canal para apoyar nuestro canal y además ver el mejor contenido sobre remodelaciones de casas. Pero bueno amigos, esa es mi opinión y esto es lo que está pasando en estos momentos. La Federación Nacional de Fútbol de Guatemala no se ha comunicado con Matan Pelek y parece que están poniendo cada día más excusas para no convocar al jugador. Si el jugador no interesa a la selección, simplemente que se diga y punto. No se tiene por qué armar una novela del tema. Y bueno amigos, este fue el video del día de hoy, espero que te haya gustado. Si es así, regálame un me gusta, no seas garra. Lleguemos aunque sea a 500 likes. Y si te gustó este video, compártelo con todos tus amigos y síguenos en nuestras redes sociales. Aparecemos como Fútbol Quetzal en Facebook y en Instagram y en mi perfil personal como Fabricio Bajo 343. Y ahora sí, sin nada más, para agregarme despido. Mi nombre es Fabricio Guzmán del canal Fútbol Quetzal. Nos vemos en la próxima con un nuevo video. Hasta pronto que Dios los bendiga.